Hoy hacemos un alto en el camino, en nuestras cosas, y reflexionamos dónde estamos, cómo hemos llegado aquí, quiénes estamos, y nos encontramos con una realidad muy amada, muy dura. Niños, familias, hombres y mujeres de bien, policías y guardias civiles sufrieron los ataques más injustos y patológicos que existen. Asesinos y palmeros cortaron su vida, la hicieron penosa, sin más. A sabiendas de su locura, a sabiendas de su egoísmo, hicieron lo más salvaje, atacar a un inocente por la espalda. Recordad hoy a las víctimas del terrorismo, a los niños, a las familias, a esos hombres y mujeres de bien, a esos policías y guardias civiles. Reconocer su sufrimiento, esperamos palíe en algo su dolor. Reconocer y recordad evitará que estos asesinos y sus palmeros ocupen un espacio en una sociedad justa y democrática. Rendimos hoy aquí en Santander nuestro homenaje a las víctimas del terrorismo y hacemos eco así de que sufrieron injustamente, de que la sociedad, toda la sociedad, merece su respeto, de que su muro es un frente para el terror, para la locura y para la tiranía. Vamos a dar paso a la entrega plural. Por favor, mantengamos unos minutos de silencio. Comienza el minuto de silencio. 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 Gracias.